Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele Volumen a Tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis con René Silva Hermanas y hermanos, bienvenidos a Súbele Volumen a Tu Fe que es Palabra, Oración y Catequesis Hay que animarnos en cualquier situación que usted esté viviendo en este momento Les invito para que le cambiemos, como se dice, el chit a la vida Que dejemos el pasado atrás, que comencemos a caminar hacia adelante Hay situaciones que nos pasan, que a veces nos achantan, que nos hacen creer que el mundo se nos acabó Y hoy vamos a tocar muchos temas, entre ellos, de lo que trata cuando perdemos a un ser querido Especialmente cuando se trata de un bebé, de un recién nacido Hay tantas situaciones, también hoy en día es frecuente escuchar la palabra Estoy sola, estoy solo, me siento sola, me siento solo, caemos en depresión Y la depresión se ha convertido en una prima de lo que era el COVID O sea, hoy mucha gente está sufriendo de depresión Y para quienes están pasando este momento, que es también muy difícil Pues colocarnos, colocarnos en oración Colocarnos en oración y mantenernos firmes en la fe No dejar que la oscuridad nos lleve para su territorio, para su camino Cuando nos suceden cosas, pues perdemos la fe Culpamos de muchas cosas a Dios sin ser el culpable A veces hay otros motivos, razones o circunstancias Que van tomados de la mano y que son misterios de la vida Y que nosotros también tenemos que aprender a convivir con ellos Por eso quiero que hoy hagamos un programa Con mucha fe, con mucha devoción Vamos a ver mucha catequesis De que a veces Pasan los años por nuestra vida Y continuamos Servimos en iglesia o estamos en iglesia Y hay muchas cosas que aún nos falta por corregir Y hay que mejorarlas, de eso se trata Y hay algo en lo que yo siempre le aplaudo mucho A Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez Que es nuestro obispo Y él nos ha dado la oportunidad Cuando recién llegó aquí a la diócesis de San Cristóbal Pues de estudiar, de prepararnos La escuela de laicos Los diplomados de teología De eucaristía De los cuales en la Universidad Católica del Tachira Muchos tuvimos la oportunidad de prepararnos Pero a veces se nos dan las cosas en bandejita de plata Lamentablemente no las aprovechamos Y luego pues vivimos quejándonos O de repente es que También cuando hay retiros o seminarios De la palabra, de la Biblia Enseñanzas, pues también Nos da como pereza ir para todo eso Y conlleva a que no nos preparemos en realidad Como tiene que ser para Cristo Jesús Hay que pedirle primero que todo La inspiración al Espíritu Santo Como lo vamos a hacer en este momento Espíritu Santo Ven, ilumínanos Ayúdanos Ilumina aquí a mi hermana Sara Ilumíname a mí Para poder transmitir tu palabra Que sea tu palabra Coloca al Señor En muchas hermanas, hermanos Que están necesitando en este momento De esa palabra Para armar el rompecabezas de su vida Bueno, que hoy lo logren aquí En suelo, volumen a tu fe Hay muchas cosas que les voy a comentar Y llenan de alegría No solo debemos estar buscándole a la vida Las cosas negativas o quejándonos Es que todo el mundo tal Es que aquello Hay que ver la parte positiva Cuando alguien se le acerca a usted Y le dice las palabras más hermosas Y de eso se trata Le invito para que hoy Le diga a su mamá Cuánto la ama A su papá Cuánto lo ama A sus hijos Cuánto les ama A su hermana A su hermano A su tía A su comadre A su familiar A una amiga A un amigo A veces la palabra Decir Yo te amo La gente dice Ay, pero mira O peor Si le llega a decir A otro hombre Te amo La gente de una vez Uy Este Ya Lo llevamos por otro lado Y la palabra Te amo Se le dice solo A alguien que en realidad Es un verdadero amigo Un verdadero hermano O a una mujer Que es una verdadera amiga Una verdadera hermana Y así Sucesivamente En todo esto Estamos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Todo lo que hago Con la inspiración Del Santísimo Sacramento Del altar De mis patrocinantes El Santísimo Sacramento Del altar El Sagrado Corazón De Jesús La Virgen María En todas sus advocaciones También San Miguel Arcángel San Francisco de Asís San José Y el Espíritu Santo Vamos a pedirle A todos ellos Que nos iluminen Nos guíen Nos orienten Y que este sea un programa Que dé frutos Para que usted se vaya Por todo el mundo A predicar la palabra De Cristo Jesús Para que nos preparemos Aún más En todo lo que tiene que ver Con nuestro creador Me acompaña la parte técnica Mi hermana Sara Varela Buenas tardes Sara Sara Le dice a todo el mundo Chao Saludos y bendiciones Y por aquí Quien les habla René Silva Certificado de locutor 33.819 Locutor para el servicio De Cristo Jesús Para donde se me dé La oportunidad Decirle A todo el mundo Que Cristo resucitó Que Cristo No está muerto Que Cristo Está vivo Y que Cristo Es un Dios De vivos Y que Cristo Nos ama Y que Cristo No nos va a dejar solos Así sea en cualquiera De la situación Que nosotros creamos A veces Llegamos a pensar Que el mundo Se nos acabó Que ya no Hay salida Que esto no tiene solución Que ya no Para qué más No Nada que ver Tómémonos de la mano De Cristo Jesús Tómémonos de la mano De nuestra madre De la Virgen María Y comencemos Vamos a caminar A caminar hacia adelante Sin volver a mirar Hacia atrás A veces vivimos Es pensando en el pasado Es que yo me acuerdo Hace cinco años Hace diez años Hace veinte años Es que no puedo olvidar De eso No Olvídese por completo Barra Como se dice en la casa Barra su vida Barra su mente Barra su corazón Y anímese A confiar cada día más En Cristo Jesús Vamos a disfrutar De una hermosa canción Que lleva Que lleva por título A Belén Pastores Porque ya aquí En Radio Natividad Se abren por completo Las puertas A la Navidad Esa Navidad Que comienza en realidad El veinticinco de diciembre Pero que desde ya Estamos En la celebración El pesebre La guirnalda El árbol Y pendientes Como siempre lo digo Que ese niño Jesús No es solo que nazca En ese pesebre Que usted tiene en su casa En su oficina Sino que por primera vez Usted Hermana y hermano Le diga Al niño Jesús Que nazca En su corazón Para que usted Ame a Dios Por sobre todas las cosas Y al prójimo Como a sí mismo Súbele volumen a tu fe Palabra Oración y catequesis Recarga la fe Con palabra Oración y catequesis Súbele volumen a tu fe Con René Silva Estamos en Súbele volumen a tu fe Palabra Oración y catequesis Les quiero invitar Hermanas y hermanos Para que Nos animemos En Cristo Jesús Nada Estar ahí Porque vamos Vamos para la casa de Dios Vamos para la casa de oración Hacemos la hora de la misericordia Meditamos el santo rosario Hacemos la hora santa Pero salimos todos desanimados Buenas tardes Buenas Buenas noches Buenas Tenemos que cambiar esa mentalidad A veces nos Vamos a la eucaristía Repito todo lo de Meditamos el santo rosario Hacemos la hora santa La hora de la misericordia Hacemos los retiros Hacemos cuanta actividad Venimos para la noche La luz Pero resulta que Justamente se trata de eso Cada programa De Súbele volumen a tu fe Es para que usted recargue baterías Hermanas y hermanos Y esa batería se llama Recargue la fe Es lógico que Como cuando ponemos a Usamos un celular Lo cargamos La pila se agota Una linterna Del uso Se agota Y eso es lo que tratamos aquí Todos los miércoles Que usted Se anime Que Organice ese rompecabezas De su vida Que no ha podido Armar Y que Aumente su fe De que vea Firmemente De que tenemos A un Dios Bueno Misericordioso Que nos ama Que nos ayuda Que él quiere Que le amemos Por sobre todas las cosas Y también Nos pide Que amemos al prójimo Como a sí mismo Así que mucho ánimo Estamos ya A pocos días De celebrar El día De la Virgen De la Chinita Viernes 18 Viernes 18 De noviembre Es el día De la Virgen De Chiquinquirá O la Virgen De la Chinita Vamos a En el En el siguiente programa Para el próximo Miércoles Vamos a hacer un programa Dedicado A la Virgen Como siempre Aquí le dedicamos Buena parte A nuestra madre A la madre De nuestro Señor Jesucristo A quien En su vientre Trajo al niño Jesús Que sin pedir Nada a cambio De que Me tienen que traer Una limosina O que me tienen que Colocar en un hotel Cinco estrellas No Ella Por allá Imagínense En un pesebre Al lado de una mula De un buey Aguantando frío Pero Tenía Y sabía Y sentía La tarea Encomendada Y ese es el problema Que ocurre con nosotros Se nos Pide La tarea Hacer la tarea Pero nosotros Comenzamos a Ay pero que está haciendo Mucho frío Ay pero que está haciendo Mucho calor Pero es que si No sé qué más Y bueno Comenzamos a darle Muchas vueltas A la situación Y por eso es que Nos apartamos Mucho de Lo que En realidad Es el propósito Seguir A Cristo Jesús Por ahí más adelante Voy a Saludar A unas Madres Que están organizando Una eucaristía Que la va a presidir El padre José Lucio León Duque Párroco de la catedral Para Madres Que Para mujeres Que están embarazadas Para mujeres Que acabaron De dar a luz Recientemente Y Para Animar A unas Que Lamentablemente Perdieron A A sus bebés Las vamos a animar Le vamos a decir A todas ellas Que Que Cristo Jesús Les ama Que Que Si hay alguien En este momento A su lado Amiga Es Cristo Jesús Y nuestra madre La Virgen María Que le ama Que le quiere Que entiende La situación Por la que usted Está pasando Y aquí nosotros Pues Cuando son esos casos Siempre Dios me coloca En el lugar Exacto Para animar Para animar A esa persona Y aquí En la casa De oración Virgen María De Jerusalén En el Rosario Aquí en Radio Natividad En las actividades En las oraciones En las oraciones En las oraciones Cuando Hay casos especiales Pues Llamo A A la hermana Fanny Llamo Al señor Ali Llamo A la señora Isidra Llamo A mis mejores Amigos Llamo A mi amigo Hermano El padre José Lucio Para pedirle Que coloque En oración A A tal persona Que está pasando Una situación Difícil Y vengo A la casa De oración Virgen María De Jerusalén Y hablo Con el rey De reyes Con el señor De señores Con el santísimo Sacramento Del altar Que es Jesucristo Vivo y presente En la eucaristía E igual Le comento Todas las situaciones De todas esas personas Que Que uno se consigue En la calle Y que están Necesitando De Dios Que están necesitando Que le digan Tranquila Tranquilo Para eso Está Dios Le vamos a colocar En la oración En la misa En el rosario En la obra santa Voy a hablar Con el santísimo Sacramento Del altar Y seguro Que Esa sanación Que usted necesita O la solución A ese problema Pues va a llegar Muy pronto Tengo por acá Una nota De El Presbítero Gonzalo Él es el párroco De la iglesia El santuario Que es Perpetuo socorro Nuestra señora El perpetuo socorro Por cierto Por cierto Le comentaba Él A través De whatsapp Que Mi primera escuela Donde cursé Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto grado Se llamó Nuestra señora El perpetuo socorro Y está aquí Ubicada Cerca al elevado De Puente Real Una escuela Que quería Algún día Ir a visitar Me acuerdo Cuando tenía Imagínese Primer grado Yo vivía Ahí en Altamira Aquí en Altamira Aquí de San Cristóbal No en Altamira De Caracas Y Cuando paso Por esa escuela Los recuerdos De Tantas cosas Anécdotas Que 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 Guardaba Siempre Hay tantas cosas Que uno se acuerda Que yo veía Que Por la parte de atrás Es como una callejuela Y una señora Siempre le pasaba Todos los días Por ahí El desayunito A su hija Y hoy en día Ella viene para acá La muchacha viene para acá Se llama Sandra Sandra Peña No sé si me estaré escuchando Ella es muy Devota De Dios Y Y me acuerdo siempre De esa anécdota Anécdotas Y por eso a veces Nosotros debemos cuidar a los niños Brindarles amor Cariño Porque Lo bueno Queda Y esa sería O cicatrices También a veces Es triste Que 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 a veces se le haga daño A una niña O a un niño Y va el caso entonces Porque el domingo Me Fui para la iglesia De El santuario Perpetuo socorro Con mi amiga La hermana Fanny Y Resulta Que aproveché Me llamó la atención Que estaban En la juramentación De un cofrade Un cofrade Del santísimo Y me gustó Sobre todo Esa parte Que el presbítero Gonzalo En el momento De la juramentación De decir que Al santísimo Uno lo tiene que Cuidar Y defender Hasta con la propia vida Y yo siempre En eso He sido claro Y si algún día Me toca dar mi vida Por el santísimo Sacramento del altar Pues Lo voy a hacer Con toda la felicidad Del mundo Porque si hay alguien Que Que yo amo Y que es mi pasión Es La herencia Que me dejó Monseñor Raúl Méndez Moncada Como lo fue El amar Al santísimo Sacramento del altar A la herencia Que me dejó El siervo Don Lucio Amar A Jesucristo Vivo y presente En la Eucaristía Tenía por acá Entonces ya Para irnos A disfrutar De un tema Un mensaje Rápido Lo digo por acá Entonces Dice Este Este Para promocionar Que este domingo En la iglesia Nuestra señora Del perpetuo socorro Que es la iglesia Que conocemos Como el santuario Se va a realizar La venta De pasteles Y masatos Dice Eso se va a realizar En el atrio Del templo Para recaudar Fondos Para las obras De la casa parroquial La actividad Se va a realizar Este domingo Trece de noviembre A partir de las siete De la mañana Hasta las doce Del mediodía Lo repito Ahí en el templo Parroquial El santuario O nuestra señora Del perpetuo socorro Saludo Al Presbítero Gonzalo Párroco De la iglesia Nuestra señora Del perpetuo socorro O la que todo mundo Conocemos como el santuario Usted había pensado En algún momento Que usted está sola Que usted está solo Les voy a Vamos a disfrutar Esta canción Que es un tema Que es un tema Que nos lleva A reflexión Se había dudado Que está sola Que está solo En este momento Que mucha gente Sufre de depresión Que mucha gente Sus hijos se fueron Para otros países Y ya ni se acuerdan De sus padres Que están aquí Pasando necesidades Pasando hambre Bueno Le quiero decir Que usted no está sola Que usted no está solo Que tenemos a Cristo Jesús Tenemos al santísimo sacramento Del altar Que es Jesucristo Vivo y presente En Eucaristía Y que él Nos ama Jesús Te ama Lo había dudado Ya luego de escuchar Este tema Más nunca en su vida Vuelva a dudar De que está sola O está solo Porque ahí A su lado En este momento Está nuestro Señor Jesucristo Que es el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Disfrutamos este tema En Súbele Volumen a tu Fe Que es Palabra, Oración y Catequesis Súbele Volumen a tu Fe Con René Silva Palabra, Oración y Catequesis Estamos Estamos en Súbele Volumen a tu Fe Que es Palabra, Oración y Catequesis No sé Si lograron Captar Todo lo que quería decir Ese mensaje Que acabamos de escuchar Esa canción Canción Mensaje Que Nos muestra Nos ratifica Nos confirma Cuanto Jesús Nos ama Y es que Cuando estamos pasando Momentos difíciles De angustia De desesperación Pues No podemos decirle A un ciego Que nos ayude A cruzar la calle Porque Nos va También a atropellar Atropellar Ese problema De dificultad O situación En cualquier Momento Cualquier Situación Que estemos pasando Pues solo Buscar A Nuestro Señor Jesucristo Él es el único Que Nos puede ayudar A veces Como lo decía Al comienzo del programa Creemos que Un problema Alguna situación Que estemos viviendo Que ya es el fin Del mundo Para nosotros Que ya nada Tiene solución Que En una ruptura Por ejemplo De pareja Cuando Se separa El hombre La mujer La mujer Del hombre Puede llegar A pensar No que Que ya Ya para que más vivo Si ella me dejó Si él me dejó Y resulta que No aprendemos A conocer Que no necesitamos Ni a un hombre Ni a una mujer Para ser felices En nuestra vida Que al que tenemos Que tener primero Es a Dios Después que tenemos A Dios Él nos colocará Esa persona Indicada Para nosotros Ser felices Y es que a veces En la vida El hombre Comienza a fijarse En las mujeres En su En su físico En su atractivo En su Volumen En su Etcétera 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 Pero Nunca pide El requisito Más importante Igualmente Una mujer Mira a un hombre Que tenga ojos verdes Que se le coloquen azules A los 10 segundos Y vuelva Pásasela verdes Y grises Catires Pectorales Eso Vivimos Es mirando Esa parte La mujer En un hombre O nosotros Los hombres En una mujer Pero resulta Que el requisito O lo más importante Que tenemos Que pedirle En este caso A una mujer O en el caso Usted allá Amiga A un hombre Si piensa Contraer Una relación De pareja Si Para un noviazgo Para una relación Pues El primer punto El más importante De todos No es el físico No es que si Tiene plata O no tiene plata Si tiene tremenda camioneta O no tiene camioneta Porque a la final Todo eso En el camino Se queda Y eso a la final Pues ni nada Eso va a terminar Siendo suyo Ni si usted Puso fue Los ojos En lo material Pues también Está perdida O está perdido Lo primero Que tenemos Que pedirle A O mirar En una mujer O en el caso De las mujeres En un hombre Es que tenga Temor De Dios Si una mujer Usted la ve Que está en los caminos De Cristo Jesús Si usted ve Que un hombre Está en los caminos De Jesús Piensa diferente No es que Ay va a ser Se consiguió un santo No Va a tener errores Y un día Amanece con las pulgas Al revés Y otro día De repente Dejó la toalla en la cama Y otro día No le gustó De la mujer Que se le comió el arroz En fin Cosas que Que son tonterías Pero lo más importante Es que cuando ese hombre Cuando esa mujer Tiene temor De Cristo Jesús Ahí si vale la pena Notarse Y yo por cierto Aprovecho que el domingo Estando allá En la iglesia Del santuario De Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro Me llamó la atención Una muchacha Y fui Y se lo comenté Hicieron la procesión Con el Santísimo La Minerva La Minerva Que me acuerdo siempre La Minerva De mi amigo El Padre Pedro Fortul A quien le he prometido Que cuando a él Le den su parroquia Yo miré para allá Hacer la obra santa Así que Todos los días Padre Pedro Esperando que Que Dios Que el Santísimo Sacramento Le asigne su parroquia Para ir allá Junto con usted A hacer La hora Santa Y me acuerdo La palabra Minerva Porque bueno En este momento Un día Estamos hablando De esa palabra Minerva ¿Qué quiere decir La Minerva? Y esto lo vamos a hablar Un poquito Luego en parte De catequesis O que a veces Vamos a hacer la Minerva Y la gente ¿Con qué se come eso? Bueno Luego les voy a decir Con qué se come Para no desviarme Del punto Vi una muchacha Joven Que en el momento Del sagrario En la iglesia Nuestra Señora El Perpetuo Socorro Santuario Está hacia un costado Y el prefítero Gonzalo La asignó a ella Como ministro De la Eucaristía Para que ella Trajera el copón Luego vi que ella Fue la que Colocaba el incienso Luego vi que Que hacía un trabajo Muy bonito Para Dios Y fui y le dije La felicité Y le dije Si usted me pregunta ¿Qué le veo yo A usted? O sea ¿Qué es la La belleza? La belleza Es que a usted Le sirve a Cristo Jesús Eso es lo que me Me impactó Me gustó Y dije Qué bueno Que Que hoy tanta Gente Así como Hay mucha maldad En el mundo Así como muchas cosas Malas pasan También ver Gente que en realidad Está ahí al lado De Cristo Jesús Sirviéndole De la mejor manera Y qué bueno Que estén pendientes De ayudar a su sacerdote Siempre y cuando El sacerdote Le asigne una tarea Y como dice el padre Y como dice el padre Lucio Obediencia Pues hay que obedecer Lo que el sacerdote En el momento De la eucaristía Nos manda O nos propone Porque justo Él es el sacerdote Y él es el que en ese momento Representa A Cristo Jesús Y sus órdenes Pues son para cumplirlas Así que Les vuelvo a repetir Cuando Se fijen En un hombre Ustedes mujeres O nosotros Los hombres Que nos fijemos En una mujer Mire que el primer punto No es que Tenga tremendo Cuerpazo O ojos azules O pectorales Catire Que Sino Que tenga temor De Dios Cuando Una persona Tiene temor De Dios Piensa Muy diferente A como una persona Del mundo Mundo Lógico que estamos En el mundo Y todos vivimos En el mundo Pero una persona Que ni le importa Dios para nada Pues es una persona Que la va a hacer Infeliz A usted amiga O Lo va a hacer A usted infeliz Amigo El que no tiene temor De Dios Pues le importa Hacer Todo lo que Todo lo malo Que usted pueda imaginarse Vamos a continuar Y Que bueno Disfrutar De un tema De uno de mis patrocinantes Ahora Pues los patrocinantes Me han exigido Que tengo que Colocarles Cada día Más su Su promoción Y yo lo hago Con mucho gusto Porque Sube el volumen A tu fe Lo patrocina El Santísimo Sacramento Del altar El Sagrado Corazón De Jesús La Virgen María San José También San Miguel Arcángel San Francisco de Asís Y el Espíritu Santo Y en este momento Le quiero rendir homenaje A otro patrocinante Que yo amo mucho Que es mi devoción De los primeros viernes El Sagrado Corazón De Jesús Esta hermosa canción Que quiero que la disfrutemos Aquí En Sube el volumen A tu fe Que es palabra Oración Y catequesis Escuchamos a María Ángel Cárdenas Servitá Que es la voz Que representa A los niños Aquí En A los niños Y a los adolescentes En Sube el volumen A tu fe Para todos los niños Como siempre Nuestro abrazo Nuestro saludo Palabra de ánimo Y decirles Que aquí oramos Por todas y todos ustedes Todos los días Le pedimos a Dios Que les bendiga Que les cuide Que les anime Pórtense en bien Háganle caso A su mamá A su papá A veces No se deje llevar Por la soberbia O por la oscuridad Porque la oscuridad Por allá Pasito le dice No se aguante Esa mujer No se deje gritar Mire como lo trata Mire como tal Y usted inocentemente Amiga Amigo Niña Niño Adolescente Pues La oscuridad Le hace ver Que es que Su mamá O su papá Su abuelita Quiere lo peor Para usted Y resulta que Que no Al contrario No hay nadie Que ame más Que una madre O que Un padre No hay amigo Más grande Que Dios En su vida No hay amigo Más grande Luego de Dios Que la mamá Y el papá Así que A respirar A tener paciencia A no dejarse llevar Por la oscuridad Y cuando se sienta En una situación Un poco complicada Arrodíllese Ore Y pídale A nuestro Señor Jesucristo Padre Santo Te imploro Tu bendición Que me ayudes A entender Cada día más A mi mamá A mi papá Ya que ellos Pues también Me entiendan A mi Porque En la palabra De nuestro Señor Jesucristo Él también Nos hace Reflexionar De que Tampoco podemos Ser con Nuestros hijos Groseros No podemos Ser altaneros Es recíproco Aquí tiene que haber Una unión El hablar Al hablar El padre El hijo Pero todo De la mejor manera Sin malas palabras Hija Hijo Y que tiene que hacer Una madre O un padre Cuando siente Que su hijo Está cayendo Un poco En rebeldía También arrodillarse Y hablar Con Cristo Jesús Decirle Señor Jesucristo Padre Santo Pedir A la que intercede Por todos nosotros A nuestra madre La Virgen María Ayúdame Que mi hija Últimamente Quien sabe Quien me la está Aconsejando Orientando mal Quiero que Tu Espíritu Santo Vengas a la vida De mi hija De mi hijo Me lo bendigas Y me ayudes A que Ella o él Me entiendan Cada día más Y yo también Colocar De mi parte Para No estarlo Todo el día Acechando O sea Todo lo que hace Es malo Malas palabras Que usted no sirve Para nada Es que Todo lo malo Y resulta que Venimos a misa Resulta que Hacemos el rosario Resulta que Hacemos la hora santa Resulta que La hora La misericordia Resulta que Venimos para la noche De la luz Venimos Y llegamos a la casa Y lo primero Que comenzamos a ver El primero Que se nos atraviese Es que usted No sirve para nada Hasta cuándo No sé qué más Entonces dice la persona Mira Mi mamá se fue para misa O mi papá Pero Se fue bien Se fue contenta Chao Dios me la bendiga Mamita Pero regresó Entonces ¿Qué pasa? Por eso es que Muchas veces Nuestros hijos No nos acompañan A la Eucaristía Pues dice No pero para qué voy a ir Si veo que mi mamá Se va Bien Y regresa O se va a regular Pero regresa Peor Nada que ver Entonces Eso forma parte De lo que es El testimonio De vida Así que mucho cuidado Con eso Y tengo por acá Rapidito Por aquí La señora Yoli Me envía Tengo por acá Un saludo Al coronel José Ebelio Zambrano Chacón A su esposa Rosy Gleomar De Rosy Rosy Gleomar De Rosy Gleomar A Jesús Colmenares También A su hija La doctora Rosa Rosy Virginia Zambrano Colmenares De Colón Ayacucho Me dice un amigo Alec Roberto Que el coronel Ebelio Zambrano Chacón Que su esposa La señora Rosy Gleomar Y También la doctora Rosy Virginia Zambrano Son oyentes Fieles De su Levolumen A tu fe Había pedido saludarlos Y con mucho gusto Usted lo puede hacer Todos los miércoles Nos Recuerden que nos puede seguir En Instagram A través de Arroba Subelevolumen A tu fe Y para Mensajería De texto De whatsapp Que usted quiera Para alguna Salud especial En cualquiera De los programas Porque este programa Es De ustedes Y Donde Dios Nos da la oportunidad Para Mostrarles Que Debemos tener Absoluta fe Solo Y únicamente En él Que le debemos amar Por sobre todas las cosas Así también Que debemos amar Al prójimo Como a nosotros mismos Tengo ahora sí Por acá El mensaje De la señora Yoli Y Estaba hablando Le envío un saludo Por acá Valeri A Milán De recién Que Cristo De la carta Como una continuación El inicio De la vida De la iglesia Jesús Ha subido al cielo Jesús Ha lanzado A la misión A sus discípulos Y los apóstoles Sobre todo Pedro y Pablo Junto con los otros Compañeros Van a ser Los grandes protagonistas Dirigidos Dirigidos por el Espíritu Santo Para el inicio El arranque Y la fundamentación De la iglesia Te invito a leer Los hechos de los apóstoles Con este sentido Es decir Como un libro Que continúa Para demostrar Que la fuerza del evangelio Sigue extendiéndose Hasta los confines De la tierra Gracias a Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez Por esta catequesis Que nos da Hechos de los apóstoles Ya está la tarea Ahí Anótela Hechos de los apóstoles Para quienes Más tarde Nos van a ver A través de Youtube A ver y a escuchar A través de Youtube Pues ya también Tienen ahí la tarea Para esta semana Todas las semanas Vamos a tener Una tarea Que nos va A dejar aquí En Súbele Volumen a tu Fe Nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez Vamos a continuar Súbele Volumen a tu Fe Palabra, Oración y Catequesis Una hermosa canción Que lleva por título Aleluya Y la disfrutamos aquí En Súbele Volumen a tu Fe Que es Palabra, Oración y Catequesis La fe mueve montañas Súbele Volumen a tu Fe Con René Silva Palabra, Oración y Catequesis Súbele Volumen a tu Fe Es Palabra, Oración y Catequesis Todos los miércoles Recuerde entre 5 y 6 de la tarde Recargar Recargarse de Fe Vuelvo a repetir Que por momentos La fe se puede convertir en algo Como cuando cargamos el celular Como cuando cargamos una linterna Y pues la usamos La usamos Y de repente Por momentos Pues tiende a perderse A bajar La batería Su fuerza Por momentos Nuestra fe Se puede volver un poquito Así Puede bajar Pero resulta que para eso está Súbele Volumen a tu Fe Y todos los miércoles Usted está pendiente Y recarga Se recarga de Fe Aquí siempre le pedimos Al Espíritu Santo Que nos ilumine Que él sea el que dirija Este programa Las cosas de Dios No es que No son del hombre Como tal Si no Le pedimos Inspiración Al Espíritu Santo Si yo creo aquí Que simplemente Llegar y hablar Y decir Yo sé que Usted Amiga Amigo Hermana Hermano Allá no va a entender Ni J Pero si yo le pido La inspiración Al Espíritu Santo Primero que todo Si yo le pido La inspiración A quienes son Mis patrocinantes Especialmente Al Santísimo Sacramento Del altar Que Jesucristo Vive presente en Eucaristía Al Sagrado Corazón De Jesús Pues yo sé que Vamos a A lograr El objetivo Que se quiere Que es Ir Y decirle A todo el mundo Que Cristo Jesús Está vivo Que el único Rey de Reyes Señor de señores Que al único Que debemos arrabillarnos Es a Cristo Jesús Guardo una anécdota De todo esto Hay cosas Que a veces Lo achantan Lo Como que Le provoca a uno Como que Como que Como que tomar su camino Pero cuando de repente Alguien se le aparece Y recuerdo que En la noche de la luz Me conseguí Muchas personas Que ni remota idea De quiénes eran Y me dijeron Nosotros lo escuchamos Nosotros lo escuchamos Nosotros lo escuchamos Nosotros lo escuchamos Ah yo escucho Suble volumen a tu fe Ay no me lo pierdo Por nada del mundo Tengo una historia Que Luis Y Andreina Me la comentaron Pero Un día que esté con ellos Como que la voy a preferir Que ellos sean Quienes la digan Para no Como que Es que uno se quiere Van a gloriar Porque En las cosas de Dios Uno tiene que reconocer Que él Es él El rey es él Uno simplemente Es ahí Que Nos dejamos Usar por él Para ayudar A levantar al caído Para ir por todo el mundo Para hablar de él Para Predicar su palabra Para Animar A tanta gente Que hoy en día Necesita de eso Y me quedé también En la De una señora Que me dice Mi cuñada O mi hermana Dice que usted La evangeliza Y entonces Y ella es evangélica Pero ella escucha Su programa Entonces digo Que bueno Que Yo simplemente Cuando eso Yo le digo a Dios Escucha Señor Escucha Para que No dejes nunca Que La oscuridad Me lleve Para su territorio No dejes nunca Anímame Señor A servirte Porque yo Si hay algo Que Que amo Es la Eucaristía La amo Con toda mi pasión Para mí el Santísimo Sacramento Y el lunes Que acabé de escuchar Esas palabras Cuando juramentaba Estaban a un cofrade Yo fui cofrade A la de 15 años Fui el sustituto Del siervo Don Lucio El siervo Don Lucio Decidió Que ya había cumplido Los años Que era de presidente De cofradía Y me Me postuló Como su candidato Igual que Monseñor Raúl Méndez Mocada Y Y ser cofrade Del Santísimo Es eso Y usted Hermana y hermanos Si es cofrade Ay Ame al Santísimo Sienta Vívalo Yo en muchas ocasiones Siento que él me habla Y yo le hablo Y yo le pregunto Y él me responde La gente de repente dirá Mira que estoy loco No O si Loco de amor Por Jesucristo Vivo en el Santísimo Sacramento Y en el juramento Que se hablaba el domingo Ahí en la iglesia Del santuario De nuestro señor El perpetuo socorro Que El juramento Del cofrade Hasta dar la vida Y yo Siempre he estado Preparado Para que El día que me toque Dar mi vida Por el Santísimo Sacramento Del altar Yo voy a ser el hombre Más feliz De todos El día que pase algo Ocurra algo Que tenga que ver Con el Santísimo Sacramento Y tengo que dar la vida Por él Yo voy a ser El hombre más feliz De todos O sea Morí en lo que amaba Y sobre todo Demostrándole A Jesucristo Vivo y presente En la Eucaristía Que si era verdad Todo lo que yo le decía Y que En tantos años Que tengo Como cofrade Y Con esas enseñanzas Que Me dejó Monseñor Raúl Méndez Moncada Que me dejó El siervo Don Lucio Ah pues Les digo Amén Por sobre todas las cosas Amén al Santísimo Sacramento Del altar Aprendan a hablar Con Cristo Jesús Un día Voy a Cómo 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 hacemos Para hablar Con Cristo Jesús En el Sagrario Cómo hacemos Para hablar Con Cristo Jesús En la Hora Santa Y a veces Me preocupo Mucho Cuando veo Que la gente No sabe hablar No sabemos No sabemos hablar No saben hablar Con Cristo Jesús Y es tan fácil Es tan fácil Hablar Con Cristo Jesús Y a veces Equivocadamente Yo fui hoy Para la iglesia tal Ay pero el Santísimo Lo tenían encerrado No Los encerrados Somos nosotros El Santísimo Está siempre ahí Abierto Radiante Está en el Sagrario Solamente para protegerlo De muchas cosas De muchas cosas De gente mala Que a veces Lo puede querer utilizar Para otras cosas Pero Pero Ahí no En el Sagrario Está Cristo Jesús Nos está mirando No pero es que Yo fui Y está cerrado No nada No volvamos No volvamos a utilizar Más nunca En nuestra vida Esa palabra Que el Santísimo Lo teníamos Encerrado Ya prácticamente Entonces Estamos llegando Al final Del programa Por la tarde De hoy La hora Se nos pasa Pero Volando Quiere decir Que el Espíritu Si viene ¿Verdad Hermana Sara? ¿O no? ¿Sí o no? Ah bueno Sara Gracias Sara Por todo Ya envié los saludos A todos quienes Por acá Y Ya Llegó la hora De despedirnos Viene el Santo Rosario Luego viene La novena Viene una novena Bueno a las siete Eso es lo que nos están Indicando Que a las siete Hay una novena Y luego La Santa Eucaristía Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Realizamos Súbele volumen A tu fe Que es palabra Oración y catequesis Gracias a quienes Son mis patrocinantes El Santísimo Sacramento Del altar El Sagrado Corazón De Jesús La Virgen María También San José San Miguel Arcángel San Francisco de Asís Y el Espíritu Santo Ellos son los patrocinantes Todos los miércoles Aquí De Súbele volumen A tu fe Me acompañó La parte técnica La hermana Sara Varela Gracias Sara Por aquí quienes habló René Silva Certificado De locutor 33819 Locutor Para servir a Cristo Jesús Para donde quiera Que me pare Llevar la bandera Y decirle a muchas A muchos Que están desanimados Desanimadas Que tenemos al Rey de Reyes Que tenemos al Señor de Señores Que nuestro Señor Jesucristo Por muy grande Que parezca Ese problema Ese problema O esa dificultad Él nunca Nos deja Solos Y que tenemos que pedir Siempre la intercesión De nuestra madre La Virgen María Porque ella siempre va Ahí Como en las bodas de Caná Y le dice Hijo Tu hija Tu hijo Mi hija Mi hijo Está necesitando De tu ayuda De tu sanación Inmediatamente Él entre tantas ocupaciones Y tantas cosas Envía Su sanación Envía Sus bendiciones A confiar solo En Cristo Jesús No nos dejemos Llevar por la oscuridad No dejemos Que Que la vida Se nos vuelva Un arroz con mango Creyendo en cosas Que no debemos creer Solo creer En Dios Solo confiar En la intercesión De nuestra madre La Virgen María Nos despedimos Súbele volumen a tu fe Palabra Oración Y catequesis Bendiciones para todos